Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal Inglés Americano 101. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que vamos a estudiar hoy? Así es, verbos frasales. Le tengo 25 verbos frasales muy buenos. Esa clase va a estar súper, súper clase. Y lo que voy a hacer no es una historia, pero sí se lo voy a leer. Y son cosas que le digo todo el tiempo cuando le digo que no se dé por vencido o por vencida, que no le haga caso a la gente que dice que no se puede hablar inglés y que cuando se sienta deprimido o deprimida que piensa que no hay esperanza, quiero que piensa en los beneficios, en mejores trabajos, mejores oportunidades, la satisfacción personal y todo eso. Así que de una vez se la voy a empezar a leer y luego de eso le voy a explicar qué significan esos verbos. ¿Ok? Bueno, pues aquí vamos. Some just want to brush up on their English. Others only learn enough to get by. My advice to those who wish more is this. Gather up as much knowledge on the subject as possible. Jot down all you can, since this will help you better remember. Many times the only thing holding us back is our fear of failure. But keep in mind that learning English can help you get ahead. I know that sometimes you may feel discouraged, but don't. Think of all the benefits. better jobs, better jobs, better opportunities, personal satisfaction. Think how good you will feel once you accomplish your goal. That thought is going to lift you up. Just hang on. It will come. You'll catch on. I know you'll have a lot of questions along the way, but there will be people who will love to help out. Also beware. Sometimes you will come across people who will want to bring you down. People who will tell you that it can't be done. That it's too late. Look out for your negative minds like this. If you believe what they tell you. You'll end up just like them. Just follow your dreams. Don't miss out on this fantastic journey that can change your life. Open up your mind to the possibilities. Trust me. At the end, it is going to pay off. Put aside your fears and go after your dreams. Stand out from the rest. And remember, take it seriously. Don't fool around or you'll fall behind. Get up every morning and think of your goal. You can do it, but you have to work at it. Go for it. Ahí está. Mire, yo soy más mexicano que el chocolate abuelita. Y lo dije más o menos decente, ¿verdad? Habré cometido varios errores, pero comparado a como yo hablaba hace mucho tiempo. Antes yo todo lo decía mal. Y creo que se ponga a pensar en eso. Si yo, es lo que le digo siempre a la gente. Si yo lo pude hacer, yo no soy la persona más. Créame, yo no soy una persona que diga, qué inteligente es Daniel, ¿verdad? Pero si yo lo pude hacer, yo creo que cualquier persona lo puede hacer. Nada más que sepan lo que están haciendo para que no se escuche perfecto. Que la persona no hable perfectamente bien. Que tenga, que retenga poco de su acento. No importa, pero que puedan mejorar su pronunciación, a un grado que la persona se sienta orgullosa. Que diga, oye, antes no hablaba, pero ahora, mira, ya progresé. Ahora entiendo mucho, hablo mucho y lo digo decentemente. Muy bien. Ahora vamos a ver qué significan estos verbos frazales. Entonces, rapidito. La primera es, brush up. Brush up. Brush es un cepillo. Up es arriba. Aquí estamos hablando de una persona que está refrescando su memoria en algo. Puede ser matemáticas, puede ser, en ese caso es inglés. Una persona que a lo mejor dice, some just want to brush up on their English. Que a lo mejor una persona ya sabe inglés, pero no la han usado últimamente. Entonces, lo quieren practicar. Quieren refrescar lo que saben. Luego tenemos, get by. Others only learn enough to get by. Que uno solamente aprende suficiente, solamente para defenderse. Un poco nada más. Lo básico. Nada más para defenderse. Luego tenemos, gather up. Significa juntar algo. Vamos a, si tengo un montón de plumas, las puedo juntar o papeles, lo voy a juntar. Aquí está diciendo, dice, que trate de juntar todo el conocimiento que pueda acerca del tema. Jot down. Jot down. Jot down significa hacer notas a mano con una pluma. Y hacer, a lo mejor rápidas. Si la maestra o el maestro está hablando, la persona está tratando de apuntar toda la información que pueda. Luego tenemos, many times the only thing holding us back. Holding back. Holding back. Hold back. Eso significa que algo que nos impide. Dice aquí, muchas veces, la única cosa que nos está impidiendo, que nos está, no nos deja continuar o avanzar, es nuestro miedo a fracasar. Entonces, es algo que nos está impidiendo avanzar. Luego tenemos, get ahead. Dice, keep in mind that learning English can help you get ahead. Eso quiere decir avanzar. Que tenga en cuenta que aprender inglés lo puede ayudar a avanzar. Luego tenemos, lift up. Dice, that thought is going to lift you up. Le dice, que piense en los beneficios, tener buen trabajo, buenas oportunidades. Y todo eso, ese pensamiento, lo va a levantar. Va a hacer que uno se anime. It's going to lift you up. Luego tenemos, hang on. Just hang on. It will come. Dice, solamente espera. Que como diciendo, hang on. Just espera. Hang es como colgar algo. On es encima. Hang on. Luego, al final de esa línea, dice, catch on. Catch on significa que una persona, al principio, a lo mejor no sabe mucho de algo. Pero mientras más lo hace, más lo practica, más adelante como que agarra la onda. Como decimos en mi tierra. You'll catch on. La persona empieza a agarrar la onda. Empieza a entender más acerca de algo. Luego tenemos, help out. Dice, vas a tener muchas preguntas en el camino. Pero, va a haber mucha gente que les encantaría ayudar. Help es ayudar y out es afuera. Cuando decimos help out, es ayudar. Gente que le gustaría ayudar. Luego tenemos, also beware. Sometimes you will come across. Come across. Cuando uno es como diciendo, imagínese una carretera, una calle. Y luego llega a un punto de ese camino, en esa calle, en esa carretera. Donde se encuentra algo. Se cruza con algo. Entonces, a veces dice, se va a cruzar con gente. Que lo va a tratar de bring you down. Aquí está la otra. Bring down. Bring down significa traer algo abajo. Aquí está hablando que va a haber gente. Se va a encontrar gente que lo va a tratar de desanimar. Luego tenemos, look out. Dice, look out for negative minds like this. Que usted esté al pendiente. Y que tenga cuidado por gente que piensa así. Que piensa negativamente. Luego tenemos, end up. Dice, si tú crees lo que esas personas te dicen. If you believe what they tell you, you'll end up just like them. Que si usted cree eso, usted va a terminar como ellos. End up es terminar. Va a terminar como ellos. Just follow your dreams and don't miss out on this fantastic journey. Usted siga sus sueños y no te pierdas. Miss out es, no sé, está diciendo no te pierdas esto. Como don't miss out. Como diciendo no te pierdas esa película. No te pierdas algo interesante o emocionante. Don't miss out. Luego tenemos, open up. Open up your mind. Eso sin open es abrir. Open. Luego open up es que tú abras tu mente. A las posibilidades. Luego dice, trust me. At the end, it is going to pay off. Pay off es que al final de cuentas va a pagar. Tú haz tu esfuerzo. Métele ganas. Siga usted adelante. Que al final va a valer la pena. Va a pagar. Su esfuerzo pagará. Put aside your fears and go after. Dice, go after your dreams. Go after es perseguir algo. Go after. Persigue tus sueños. Ah, perdón. Se me escapó una. Voy a retroceder un poquito más. Put aside. Put aside significa poner a un lado. Es exactamente lo que significa poner a un lado algo. Dice, put aside your fears. Que pongas a un lado tus temores y persigue tus sueños. Stand out from the rest. Stand out. Imagínense a un equipo de, a un grupo de niños o personas. Y entre todas esas personas, hay una persona. Está viendo a todos los niños y de repente hay un niño que está más alto que todos. Esa persona, ese o ese niño que está más, más alto que todos los demás. Enseguida se da una cuenta. Entonces, esa persona stands out from the rest. Esa persona enseguida se da cuenta que sobresale de todo el grupo. Es lo que le está diciendo. Stand out from the rest. Que si tú haces, o si usted hace eso, usted va a sobresalir entre los demás. Entre el resto de la gente. And remember, take it seriously. Don't fool around. Fool around. Significa estar jugando. Dice, pero recuérdate que tómelo en serio. No lo tome como un juego. No esté jugando. Fool around. Porque dice, or you'll fall behind. Fall behind. Significa atrasarse. Entonces, pero recuerde. Tómelo en serio. No lo vea como una broma. No esté jugando. Usted se atrasará. Fall behind. Fall significa caerse. Behind es atrás. Aquí significa atrasarse. Y get up. Eso casi todo el mundo sabe que significa get up. Get up every morning. Levántate cada mañana y piensa en tu meta. You can do it, but you have to work at it. Work at. Ahí está diciendo que usted tiene que trabajar en ello. Usted lo puede hacer, pero tienes que trabajar en ello. Y finalmente, go for it. Go for it. Go for it. Que usted vaya por ello. Que vaya hacia eso. Hacia su meta. Persiga o que usted vaya hacia adelante con su meta. Ahí está. Eso es todo. Espero que eso les ayude. Si se quedó hasta el final de la clase, qué bueno. Muchas gracias. Que eso le ayude mucho. Por favor, recomiende esta clase. Que me dé un like. Que se suscriba. Si usted es nuevo o nueva, bienvenido o bienvenida. Y recuerden que yo antes, para las personas que no me conocen, yo antes no hablaba inglés. Mucha gente no se lo cree. Yo soy más mexicano que el chocolate abuelita. Pero sí se puede. Nada más se lo digo para que vea que sí se puede. Si yo lo pude hacer, cualquier persona lo puede hacer. Si usted necesita ayuda con su inglés, le gustaría hablarlo mejor. Quiere aprender más inglés, más material, más cosas. Pero también quiere decirlo bien. Le recomiendo que vaya aquí abajo a inglesamericano101.com para que vea lo que tengo, de qué se trata o hábleme por teléfono. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase que sigue. Hasta pronto.